Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados para esta semana en salas de cine, cumpliendo siempre los protocolos de bioseguridad. Acompáñenme. Y empezaremos con los cazafantasmas. Una madre y sus dos hijos adolescentes llegan a un pueblo y empiezan a encontrar una conexión con los cazafantasmas y con el legado que les dejó su abuelo. Encontré esto en mi sala. ¡Guau! ¡Qué gran réplica! ¿Réplica de qué? ¿Trampa de fantasmas? Nadie ha visto un fantasma en 30 años. ¿Nueva York en los 80? Era como The Walking Dead. ¿Tu papá no te habló nunca de eso? Solo tengo mamá. El director nominado al Oscar, Jason Reitman, y el productor, Ivan Reitman, nos traen un nuevo capítulo de la saga, donde aparecen tres de los actores de la versión de 1984. Además, esta es la segunda película de los cazafantasmas que incluye un actor que aparece en el universo cinematográfico de Marvel. El primero fue Chris Hearnworth en Thor, y ahora es Paul Rudd, que había trabajado en Ant-Man. ¿Es eso? Aventura, comedia y fantasía especial para disfrutar en salas de cine. Y continuamos con Corre, escóndete pelea. La historia de Zoe, una joven que debe pasar momentos muy difíciles tras la muerte de su madre y la relación estricta con su padre. Su mejor amigo quiere empezar una relación, pero ella solo piensa en ingresar a la universidad. Todo cambia cuando en el instituto donde estudia es atacado por cuatro estudiantes. Al frente de esta producción encontramos a Kylie Reinking, quien desarrolla un film con elementos de duro de matar en las que un policía debe rescatar a unos rehenes. En el film se da una mirada dura y escalofriante de lo que ha pasado en diferentes escuelas de Norteamérica, donde se han perpetrado tiroteos y muchas muertes de jóvenes y profesores. La protagonista usa tácticas, ingenio, habilidades de supervivencia y dominio de las armas de fuego. Entre respiraciones, dispara. Una película llamativa para disfrutar en salas de cine, especial para mayores de 15 años. Y continuamos con La Crónica Francesa. Esta producción nos va a hacer viajar a una ciudad ficticia de Francia, donde un grupo de reporteros hace todo lo posible para encontrar historias increíbles y llamativas para que sean parte de las crónicas de esta revista. El escritor, productor y director Wes Anderson, nominado al Oscar por Isla de Perros y Hotel Budapest, nos trae un film creativo con una puesta en escena llamativa y una estética muy particular. La cinta está ambientada en una ciudad francesa cuyo nombre significa aburrimiento, apatía y sofisticación. Les cuento que en el reparto encontramos a 7 ganadores del premio Oscar. Dorman, Tildas, Swinton, Benicio del Toro, Christoph Waltz, Adrian Brody, Angelica Houston, Fisher Stevens y los nominados al Oscar, Timothy Chamele, Soraya Ronan, Bill Murray, Willem Dafoe, Edwin Norton y Owen Wilson, entre otros. Además, varios de los actores dijeron que trabajar en esta cinta fue muy estimulante. Una filmación divertida como jamás habían tenido con cualquier otra película, ya que cada escena que hicieron se hizo con la mayor improvisación posible. La película recibió una oación de casi 8 minutos cuando se presentó en el Festival de Cannes. Y el cine nacional se presenta en cartelera con Visita Inesperada, la historia de Montserrat, una joven colombiana que ha vivido la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y por un encargo de su jefe debe regresar a su natal, Bogotá. Voy de viaje. Voy a Bogotá. ¿Colombia? ¡Qué horror! Conocerás tu cerro, Montserrat. ¿Ya nos fuimos? Hola. Me he quedado despierta esperándote. Me estaban esperando. Buenas noches, Montserrat. Ay, casi ahí me he perdido. Pregúntame lo que quieres. ¿Yo? Este es un film del director Fermón Botero, quien nos va a contar de una manera muy especial y a manera de comedia lo que pasa en una casa. Nuestra primera película es una visita inesperada que sale el 18 de noviembre en cine acá en Colombia, así que yo estoy muy contento. En esta vez, dos personajes súper diferentes, dos películas muy diferentes, pero yo creo que es importante poder mostrar un poquito nuestra versatilidad como directores colombianos y más como directores latinoamericanos. Yo creo que tenemos que abrir nuestras puertas hacia muchos géneros, descubrirlos, evolucionar con ellos. La película me hace recordar La Mansión de Araucaima, una producción con personajes muy especiales y llamativos que convivían en una casa. Montserrat es una mujer que se va muy joven a vivir a los Estados Unidos, que hace su vida allá, que no cree que haya mundo más allá que el de los gringos. Por cuestiones laborales tiene que volver a su país, país al que no quiere volver. Tiene muchas heridas, que no sabe, las tiene tapaditas, esas heridas. Y cuando llega a Colombia empieza a darse cuenta por qué no quería volver, pero también a través de los ojos de un extranjero va a reencontrarse con ese amor a su país. Es una comedia romántica, bonita, fue linda de hacer. Esta película se presentará en cinemas selectos de todo el país. Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a cartelera. Y por supuesto, nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.